¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Abro? ¿Abro o no abro? ¿Cuál es nuestro momento mágico? ¡Abro! ¡Ah! Me has dado la mala o mala. Pedro III, que es que no tiene ningún respeto. Hola, innombrable. Ahora entiendes por qué le queríamos cortar la mano, ¿no? No me extraña nada, vamos. Se la deberías cortar la mano, digo, a Carlos Merino, que no hace más que comer todo el rato. Sí, sí, sí. De todas formas, a ti te he visto que le hacías así todo el rato, o sea que tampoco tendrás mal la mano del todo, ¿no? Mira, ¿eh? No me hables, no he podido dormir. No seas tan así, no seas tan así. Un dolor. El fin de semana estoy preparando algo, digo, viendo que la prueba, la prueba beta tester de la mano ha salido bien, el fin de semana estamos preparando algo un poquito más fuerte, pero va en la misma línea, o sea que... Yo no voy a venir, ¿eh? Ya, ya, lo sé, ya. Aquí te encuentro. Bueno, hoy he traído, para compensar hoy he traído algo más tranquilo, más calmado, además... Bueno, no quiero adelantar, pero vais a salir meréndadas, o sea que es sencillo. Mira, es algo, no quiero que veáis mucho, es muy sencillito, ¿eh? Hoy un jueguito de cartas sin mucha complicación y ya está, ya mañana hacemos algo más difícil, ¿vale? Lo primero que vais a hacer, chicas, vais a elegir una carta, ese es el típico juego, pero vamos a utilizar baraja francesa. Tréboles, picas, diamantes y corazones, ¿sabéis...? Con esta Paula se lía, ¿eh? ¿Te lías? Vale, no pasa nada. Mira, por ejemplo... Dame una patilita. Esto que son, tréboles, picas, diamantes... Picas, el as de picas. Tréboles, picas, diamantes o corazones. Diamantes o corazones. Diamantes o corazones. Diamantes. Diamantes, vale. Las picas, las picas que decía son estas, ¿vale? Las picas son... Sí, las picas son como los corazones, pero en negro. No son corazones negros, son picas, ¿vale? Sí, es el ocho de picas. Luego tenemos... Esta ya la sabéis. Los corazones, ¿vale? El corazón está claro. El diamante... Y tenemos, por ejemplo... Y esto, que también es muy fácil, los tréboles. El trébol. El trébol, ¿vale? Bueno, pues nada, chicas, vais a elegir una carta, intentad que yo no la vea, ¿vale? Vale. Porque ya os he dicho, va a ser algo muy sencillito. Yo la tengo que adivinar y ya está. O sea, venga, entonces, de todas las cartas, quiero que toquéis una. Toquéis una, la que queráis tocar. Esta. Vale, cógela. La cojo. Cógela. Mira, a ver, si te gusta, la compartes con Paula. Sí, la enseñáis a cámara. La enseñáis a cámara. Era broma. No miro en el monitor. Enseña, enseña por ahí. Ya todo el mundo sabe cuál es la carta. Tranquila, no miro, mira. No miro. Vamos a guardar estas por aquí. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Y ahora voy a intentar adivinarlo. Es algo muy rápido. Me das la carta mirando hacia abajo. Tú tranquila, que no veo absolutamente nada, ¿vale? Esta carta es... Roja. ¿A qué? Esta carta es roja. ¿Sí? Que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? A ver, en serio, tenéis que ayudarme un poquito porque es roja, ¿verdad? Yo creo que era negra, ¿no? Vale. A ver, ¿es roja o es negra? Si no me ayudáis vosotras un poquito, tampoco puedo yo. No sabemos. A ver, miradla otra vez, miradla otra vez. ¡Negra! Ah, sí, es verdad, negra. Es negra, vale. Gracias, gracias, no estaba seguro. Me debes una. Vale, te debo una. Vale, seré... Me empezaba a portar bien. Seré más relajado. Vale, esta carta es... O sea, que si es negra, entonces quiere decir que es de picas o de trébol. De picas, los corazones negros. Sí. O trébol, que también son negros. Vale. Pues esta carta es... Así por el tacto, esta carta es... Ehm... 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 ¡Opa! Espera, no, es que igual están pensando que estoy mirando algún tipo de marca o algo así que... ¿Seguro? No, no, es una baraja sin marcar, ¿eh? O sea, esto que quede claro. Es una baraja que no está marcada, ¿vale? Se ve que no está marcada, ¿vale? Entonces, ahora que veis que no está marcada, es muy fácil. Es el 4 de trébol. ¡Toma! ¡Opa! Pero bueno... ¿Qué? ¿Pero tú qué te has pensado? ¿Cómo que lo he mirado? ¿El qué? Pero, pero, pero tú Pedro... Mirad a los niños que se callen, que dicen que lo han mirado. ¿Cómo que se callen? Es que tienen toda la razón del mundo. ¿Qué? Bueno, vale, vale. Pedro III, es que no, no, no. A ver, os he dicho que es algo muy sencillito, una tontería. Claro, si yo lo hago yo también. Mira. ¡Uh, el 4 de trébol! Oye, oye, espérate. Pero, espérate, ¿se ha notado mucho o...? No, esto ha sido vosotras que ya me tenéis pillado un poco. No, que no, que te lo han dicho los niños, las niñas del escenario. Vale, mira, pues hacemos una cosa. Oye, yo hoy no he traído otra cosa, así que la magia la hacéis vosotras. ¿Quién la va a hacer de las dos? ¿Quién la va a hacer de las dos? María, porque ayer le cortaste la mano. María, porque ayer le cortaste la mano. Venga, María, pues coge la carta y muy fácil. Te voy a dar las instrucciones y lo único que tienes que hacer es, pues eso, lo haces tú, la magia. O sea, a mí ya se me ha notado un poquito. Y nos vamos, ¿no? No, no, no. Yo me voy a retirar aquí, pero te voy a ir dando la voz en off, ¿vale? Muy sencillo, mirando a cámara, mirando a cámara. Lo único que tienes que hacer es coger la carta, lo primero, con las dos manos por el centro del extremo largo superior. Con las dos manos por el centro del extremo largo superior. María, con las dos manos por el centro del… Tercero. María, María, ve cómo no es tan fácil hacer magia. Mira, María. No, mira, el cuatro de trébol. Sí, pero ese ya lo he hecho yo. No me repitas. Decía que la tienes que agarrar con las dos manos por el centro del extremo largo superior, ¿vale? Te lo voy a explicar más detenidamente. Mira, con las dos manos quiere decir la mano derecha y la mano… No, es que como me falta casi una… Claro, y no había caído yo en eso. Pero podrás hacer el juego o no. Sí, podré. Vale. Con las dos manos, la mano derecha y la mano izquierda. Por el centro, que aquí te has liado un poquito. El centro, no os lo vais a creer, pero siempre está en medio. Sí. ¿Vale? Y el extremo largo, sí. ¿En serio? El extremo que las ha agarrado así, mira. Dos manos. Así no, lo he hecho más. Chas, chas. Por el centro, en el medio. El extremo largo, mira, el extremo largo es este. Superior. Se nota más que nada porque es más grande. No, 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 que lo haga María. No, no, que lo haga Paula. Que no, que no, que a mí me duele mucho el tobillo. Es que de María no me fío, no quiere más que sabotearme ya. Se reía de que me falle. No, que no, que no, que lo hace María. Lo vas a hacer tú, Paula. Un, dos, tres, mírame a los ojos. Chas, lo vas a hacer tú, ¿sí? Bien, esto no es más que todo. Bueno, con las dos manos por el centro del extremo largo superior. ¿Ves la posición? ¿Veis la posición? Sí. Vale, agarra así la carta. Y ahora yo te cuento. ¿Te han hipnotizado alguna vez, Paula? Sí. Sí, vale, pues va a ser exactamente lo mismo. Te voy a hipnotizar, ¿vale? Vale. Yo te advierto para que no te asustes. Vale. Qué suerte, ¿eh? No me la dejes ya hipnotizada así. Agarra, agarra la carta así y yo te cuento. No hagas nada todavía, ¿vale? Contaré hasta tres e intentará romper la carta. Tal y como la tienes, intentará romperla por la mitad. Pero como te voy a hipnotizar, te voy a quitar la fuerza y no vas a poder. No te asustes. Esto es hipnosis. Le hacemos hacer el perrito y esas cosas. Calla, que todavía nos está oyendo, ¿vale? ¡Ánimo! Mírame a los ojos y... ¡Sas! ¿Estás hipnotizada ya? ¿Estás hipnotizada ya? Sí. A ver, espérate, mira, mira. Prueba, prueba. Un, dos, tres, duerme. Un, dos, tres, duerme. Un, dos, tres, despierta. Prueba tú, pruéba tú. Un, dos, tres, duerme. Eres un perrito. ¡Wow, wow, wow! Oye, funciona esto, ¿eh? Bueno, a lo que estamos, a lo que estamos. Estás hipnotizada, te acabo de dejar sin fuerza. Contamos hasta tres, María. Ella intentará romper las cartas y vais a ver que no va a poder. ¡Ah, que tengo agujetas ya! No pasa nada, tú intentará romper, notarás una resistencia lógica. A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, no hemos contado hasta tres. ¿Qué has hecho? Nada, nada. No, termina lo que has hecho porque... A ver. Tú, creo que lo he dicho, claro. Has dicho que yo no valía para hacer esto. Contaremos hasta tres. Ahora a pechugas. Es que no, pero yo la he hipnotizado, pero es que lo de contar hasta tres... Es que lo llevo muy mal. Vale, no, vamos a hacer una cosita. Mira, la vamos a poner así, juntitos, y vamos a intentar romper por la mitad. No pasa nada, no pasa nada, Paula, estamos en directo. Seguimos, seguimos. Vale. Venga, agarrada con las dos manos por el centro del extremo largo superior, contamos hasta tres. Una, dos y tres. Intenta romper con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Dale fuerte, dale fuerte. Dale fuerte. Está haciendo el tonto, si no lo hemos hipnotizado. Dale fuerte ahí. Dale fuerte, ahí está. Bueno, ¿has notado que te costaba un poquito más romperla? Mucho más que antes. Te costaba más, ¿verdad? Vale, pues mira, fíjate, ahora tenemos cuatro trocitos, los vamos a poner así. Intenta romperlo en ocho pedacitos. Una, dos y tres. ¿A que te va costando cada vez más? Sí. Es que esto de la hipnosis hay veces que cuesta... Sí, sí, sí. Va despacio, ¿vale? Rompe, rompe en treinta y dos. Vamos, en treinta y dos. ¿Ves? Está hipnotizada, he dicho, no va a poder. ¡Venga! La hemos dejado sin fuerza, ¿lo tienes? ¡Ay, ay! Vale, madre mía, no sé si en treinta y dos, pero has hecho así. Sí, o en cuarenta y seis. Dame trocitos, dame trocitos. A ver, ordenamelos un poquito, ¿qué es esto? Mira qué fuerza que he roto hasta la pulsera. Hasta la pulsera. Hasta la pulsera. Menos mal que te pensaba dejar sin fuerza. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a coger todos los trocitos y los vamos a meter aquí. Vale, ¿cuántos trocitos te quedan ahí más o menos? No me hagas trapa. Deja ahí ese trocito. Ahí está. Vale, perfecto. Qué desastre soy, ¿eh? Vale, de todas formas, ha quedado la carta un poquito irreconocible. Pon así la mano, pon así la mano. Es que ya me da miedo ayudarte. Sí, a mí también, que me ayudéis, ¿sabes? Mira, vas a coger todos los trocitos, cógelos, agarra fuerte, agarra fuerte, cierra, cierra y pase lo que pase, no abras esa mano. Vale. ¿Vale? Porque ahora tengo por aquí para enseñaros un objeto que no desaparezcan los trocitos, ¿vale? Agárralos muy fuerte, que no te los pueda quitar. Os voy a enseñar un objeto y quiero ver quién de las dos está más rápida de reflejos, ¿vale? En cuanto yo enseñe el objeto, tenéis que decir cómo se llama. Si enseño, por ejemplo, yo qué sé, un sobre, diréis sobre. Si enseño un elefante, ¿qué diréis? No, que sí, que ya lo pillamos, ¿eh? Vale, lo tenéis. No lo sé, que ya está hipnotizada, ¿sabes? O sea que... Venga, va, pues esto es rápido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un plátano. Bien, un plátano, un plátano. Quiero que comprobéis qué es un plátano. No me lo pachuros, te lo voy a dar a examinar a ti, ¿vale? Quiero que comprobéis que es un plátano real. No lo abras, no lo abras, simplemente que no es de plástico, que es un plátano real. Está fresquito, además. Sí. Vale, otro objeto que os voy a enseñar aquí. No os imaginéis qué puede ser. Un plátano. No, no es un plátano, un plátano era ese. Dos plátanos. Este es otro plátano. Pero bien, va. Comprueba, comprueba también que es un plátano real, que es un plátano... ¿Sí? Vale, pues os explico en qué consiste el juego de magia de hoy. Voy a coger los trocitos de la carta que habéis elegido, que habéis roto en un montón de trocitos. Los voy a recomponer mágicamente y los voy a meter dentro de uno de estos dos plátanos. Mágicamente, sin abrirlo, ¿vale? Y sin que tú abras la mano. Así que agarra fuerte, fuerte. Eso sí, tengo dos plátanos. María, vas a elegir un plátano. De los dos plátanos vas a elegir uno, porque claro, yo podía hacerlo en el que quisiera. No, va a ser en el que tú quieras, ¿vale? Dos plátanos. De los dos, yo diré una, dos y tres. Y de los dos plátanos tienes que elegir uno. O sea, tienes para elegir dos. Tú elige uno. Puede ser el de tu derecha o el de la izquierda, o sea, el que quieras, ¿vale? Lo tienes, ¿no? Sí. Venga, pues de los dos plátanos cuento hasta tres y elige el que prefieras. Una, dos y tres. Coge un plátano. Rápido, rápido, rápido. Coge un plátano. Rápido, rápido, rápido. El que quieras. A ver, María. ¿Ese es el que quieres? Sí. Vale. ¿Quieres cambiar? No, es que quiero. Es que luego, luego, si no pasa lo que yo quiero que pase, vas a decir, ah, y si hubiese cogido el otro plátano, puedes cambiar. Sigo hipnotizada, ¿eh? Lo digo porque igual pasa el efecto ya. Pues si sigues hipnotizada, un, dos, tres. Además, además, no. Vas a ver, esto se prorroga el efecto. Vale, ese plátano que quieres, si es el que quieres, tampoco voy a insistir mucho. Agarra los trocitos, los recompongo mágicamente. ¿Estás notando ahí cómo se recomponen? Sí, sí, sí. Vale, no, no, creedme, ¿eh? Se están recomponiendo. Se están recomponiendo. Los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. Y mira, ¿eh? Mira, mira. Voy a hacer así. Y atención, porque van a entrar dentro del plátano. Atención. ¡Shash! ¡Shash! Bien, gracias. Había quedado ahí. Ya ha entrado. Ya ha entrado. Dentro, ¿eh? Fijaos que no está abierto, no está. Tú guarda ahí fuerte por si acaso. ¿Chico, no? Sí. Y ahora llega el momento de sacarlo. Yo sé que algún espectador pensará, Dila, ya, el mago es muy hábil y lo que hace es, a la vez que abre el plátano, mete la carta. Estáis aquí de testigos las dos, ¿vale? Voy a abrir el plátano, fijaros. Muy clarito, clarito, clarito. Y quiero que digáis qué hay dentro. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Un plátano? ¡Un plátano! Un plátano, 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 ¿vale? Porque la carta no solo se ha recompuesto, no solo está dentro de la peladura, que sería muy fácil, sino que está dentro de la propia fruta, o sea, dentro del plátano, enrolladito y dentro. Fijaos que parece un plátano normal y corriente, y lo es. Pero dentro tiene una carta. ¿Hay que sacar la carta? ¿Quién empieza? María. María. Yo ya estoy cansada, llevo no sé cuánto tiempo así. Ahora sí me voy a comer la carta. No, este tema me voy a comer de cosas, no me voy a comer de cosas, vale. Vale, ¿lo tienes? Vale. Ahora vais a ver que María, si tienes la carta, sí, se acaba. No. ¿Que no, qué? Hombre, claro, es que no voy a ser tan tonto de meternos en el primer trozo que la gente dirá, ah, claro, estaba que tiene que salir un poquito más, ¿vale? Cuidado que ahora ya la carta es de cartón, pero si muerdes muy fuerte te puedes saltar ahí algún diente, ¿vale? Venga, dale. ¿Lo tienes? Ah, mira, 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 ya se asoma. Ya asoma, asoma por ahí, ¿eh? Asoma por aquí. Quiero que muerde, espera, espera, espera. Quiero que salga toda la carta, que se vea que realmente sale de dentro del plátano. Dale. A tu rollo, ¿eh? A tu rollo. Venga, échale una mano, Paula, échale una mano. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no te gustan los plátanos, que eres alérgica a los plátanos. No, soy alérgica. Vamos a llamar al 112, pero bueno, por ti, venga. Venga, pégale un morejito. No, yo por María, porque mira qué cara se le están poniendo. Venga, pero ahora sí. Venga, saca tú la carta. Saca la carta. Ahora no podéis hablar ninguna de las dos, ¿verdad? Así es como quería verlas yo. O sea, es que no paran, ¿sabes lo que te digo? Venga, lo tenemos. A ver, chicas, ¿sabéis lo que vale el tiempo en televisión, no? Volvad a vuestro rollo. Aquí estamos merendando. Una carta que no aparece. ¿Qué carta era, por cierto? Que no me acuerdo la de carta. O sea, acordáis de la carta, por lo menos. El 4 de Trevo. El 4 de Trevo. Ay, tú ya puedes hablar. Venga, pega un more disco hoy. Venga, pega el more disquito. Venga, y ahora tú, Paula, te lo terminas ya. ¿Todo? Sí, hombre, ya no queda nada más. Para que se vea que realmente esto era lo que parecía un plátano y dos niñas merendando, ¿sabes lo que te digo? O sea, venga, no, pero sacáis la carta ya. No hagáis la gracia de tragaros ahora la carta porque el 4 de Trevo, ¿no? Vale. ¿Qué? Lo tiene María, lo tiene María. Venga, María, sacáis la carta. ¿La sacas o no? O sea, espera. ¿Has cogido la que te he dicho yo o la otra? El que te ha dado la gana. El que te ha dado la gana. Pero el que te ha dado la… El de la derecha ha cogido. Qué fallo. Es que me tenías que haber hecho caso. Me estás diciendo que me va a dar una tendinitis. Y ahora tengo en el tobillo y en el brazo. La culpa es de María. Si hubiese cogido… Yo creo que lo he movido bastante… Yo estoy sufriendo más que tú ayer, ¿eh? Yo, mira, se lo he señalado. No sé media hora, sí. Coge esta, coge esta. Pero si quiere hacerla graciosa, toma graciosa. Otro día cuando te haga yo un ligero, una ligera señal así como muy sutil, pues te estoy diciendo algo. ¿Lo tienes? Venga, dale. Dale fuerte, venga. Venga, dale. Hubiera quedado bien. Claro, más mágico, más impactante si hubiera aparecido la primera. Pero también es mágico que… Venga, dale ahí. Dale ahí que tú puedes… Yo no quiero más. Sí, sí, venga. Ya, hombre, queda más impactante si a la primera aparece la carta. Pero no pasa nada. Es mágica que dentro de un plátano aparezca una carta. O sea, que esto no es algo que veamos todos los días. ¡Que no está! ¿Cómo no? Venga, dale una última oportunidad. Una última oportunidad. Dale, dale. Dale, una última oportunidad. Y, damas y caballeros, ya no queda nada. O sea, que ahora sí, ¿eh? Chicas, dejad de hacer cochinadas. Lo que tenéis que sacar es la carta. ¿Qué? La carta, chicas, la carta. Estamos buscando una carta, no estamos merendando. Ah, que tú tienes el trocito. Bien. ¿Vamos o no vamos, chicas? Que yo no puedo, yo no puedo… Si no, esto no es magia. Esto es una… No, no lo vais a creer. Espera, guarda, guarda, guarda un momento porque… Yo no voy a comer más. No, no, es que… ¿Sabes lo que pasa? Que digo, estas dos van en… Un momentito. Si no, que venga Carlos Menino, que tiene buen café. Guarda, 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 guarda. Es que lo tenía marcado. Ha sido sal corriendo, sal corriendo. Una zanahoria… Toma, la zanahoria pa' ti. Esto es de ayer. Toma, otra zanahoria. Otro plátano. Oye, aquí hay… Chicas, no sé. No puedo. No pasa nada. Elegid un plátano de todos estos. Y dentro del plátano va a aparecer la carta elegida. El más pequeño, María. Que veo que nos lo vamos a tener que comer. Este no, este no. Venga, pues dentro de… Dentro de este… No, no, espera, espera, no, Tires. No. No, que en este no está. Espera, déjame un momento. Igual está en la zanahoria. A ver. No, aquí no está. Vas a recogerte todo esto, eh. Perdona un momento, eh. Perdona un momento porque… ¿Esto es en directo? No, esto luego se corta. Sí, no, no, no. No se puede cortar. Nos van a cortar a nosotras. Y a ti te van a echar porque no te salen. Para, 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 para. Coge, 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 coge. ¿Tres te que has traído todo el frutero? Naranjas. Es que con plátanos se me ha despistado. Chicas. Paula, elige una naranja, la que quieras. Esta. Cógela, cógela. Me ha dado un comer. Paula, elige una, la que quieras. Ya he elegido. Cógela. ¿Me tomaría? Venga, perfecto. Y ahora, atención, eh. Mira, voy a abrir, voy a abrir mi naranja. Y dentro debería estar el qué? La carta. La carta. La carta. Cuidado, eh. Voy a cortar. Quiero que vigiléis que no la voy a meter yo ahora, eh. Sino que muy clarito, muy clarito. Mira. Voy a cortar. Hola. Voy a cortar. Y fijaros, eh. Fijaros. Decidle a todo el mundo, lo vais a ver vosotras las primeras. ¿Qué hay dentro de la naranja? ¿Qué hay? Un billete. ¡Uy, qué bien me viene! ¿Qué a mí? Un billete. Para, para, para. Dame, dame. Un billete en una naranja. ¿Y no flipáis un billete en una naranja? Sí. Sí, pero no, para. Esta mañana las he ido a comprar y me dice el de la tienda. Llévate estas que son muy ricas. Oye, que es verdad esto, eh. Hombre, y tan rica. Sí, que son muy ricas. No, pero espérate. El billete, pero ¿está dentro o lo estoy metiendo yo? ¿Está dentro, verdad? Está dentro. Vale. Es un billete, cuidado, es un billete que si está dentro de una naranja será porque tiene algo especial, ¿vale? Tiene algo especial porque fíjate que el billete dentro... ¡Hola! ¡Tiene una carta! ¡Oh! A que ahora sí que había flipado. Sí, pero... Vale. El billete lo voy a hacer desaparecer. No, 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 lo hago desaparecer que no me pido de vosotras. Y hay una carta. ¿Cuál es la carta que vosotros habíais cogido? El 4 de trébol. El 4 de trébol. Y no os lo vais a creer, pero la carta que estaba dentro del billete, que estaba dentro de la naranja, es ni más ni menos que el 4... Que el 4... Que se ha roto. El 4 de trébol casi recompuesto. Bueno. A mí no me... Ahora a mí no... ¿Quién tiene los trocitos? ¿Quién tiene los trocitos? Yo. Abre a ver si están los trocitos porque... Falta uno. Sí, aquí algo ha fallado porque ha quedado casi recompuesto, pero tú tenías todos los trocitos, los tenías en todo momento ahí agarraditos. Sí. Abre, abre. Abre y mira a ver. Rompe, rompe, rompe el sobre. Rompe el sobre, no te preocupes. Cuidado, no te tardes si queda algo por ahí. ¡Hola! ¡Ah! ¡Que queda un trocito! Vale. O sea, habían desaparecido 31. Este lo has agarrado, lo has agarrado demasiado fuerte. Yo no lo sé, pero vosotras que estáis aquí cerquita, ¿queréis comprobar si el trocito es el que coincide con el que le falta la carta? Coincide, coincide. Un fuerte aplauso para Pedro III. Fuerte aplauso. Gracias, Pedro. Y que aproveche, eh, eso sí. Radial por el plátano. Vete por ahí y va recogiendo todo lo que has tirado, ¿vale? ¿La escoma dónde la tenemos? Ahora te la dan, ahora te la dan. ¿Venos, chicas? Oye, eh…